Los habitantes del barrio Nemesis y otros sectores del municipio se han quejado porque afirman que no ven oficiales de policía en sus barrios. El coronel Alejandro Murillo explicó la situación frente a estas inconformidades. El problema que tenemos es en todo el municipio. Desafortunadamente el colombiano liga la seguridad o su percepción de seguridad con la presencia policial. Y eso es contrario. En otros países del mundo cuando ven un policía es porque saben que está pasando algo malo. La gente se esconde. Aquí en Colombia no. Aquí en Colombia la gente se siente segura es cuando hay policía. No hay policía y se siente inseguro. Así no pasa nada. Así no sean víctimas de delitos. Pero la visibilidad policial es la que indica si están seguros o no. Por eso hay que ir cambiando este esquema. Nosotros con el Plan Nacional de Violencia por Cuadrantes estamos tratando de hacerlo. Esperamos incremento de los mismos cuadrantes en el municipio en el próximo año para poder ir contrarrestando e ir atendiendo los requerimientos del ciudadano. Dijo que los cuadrantes que son los que están organizados para mediar estas situaciones en muchos casos tienen que hacerse encargo de más barrios de lo previsto. Por eso no hay gran número de uniformados por barrio. Sí, claro. El problema es que el cuadrante Némesis tiene 5 o 6 barrios más. Entonces la problemática no es solamente el barrio Némesis. La problemática es en varios barrios. Entonces una patrulla, una moto con dos policías debe cubrir hasta 5 o 6 barrios. Entonces por eso es la situación. Puntualmente refiriéndose a las inconformidades presentadas por los ciudadanos de Némesis expresó que las acciones que realizan en el momento es de inteligencia y que esperan pronto presentar los resultados. Nosotros tenemos unas informaciones muy claras y muy concretas específicamente con el narcomenudeo allá. Se está haciendo un trabajo de inteligencia y policía judicial y que pues esperamos los resultados en los próximos días. Finalizó hablando sobre la tarea que tendrán ellos con el tema de los comparendos ambientales. Claro, claro. Nosotros las inspecciones de policía como autoridad de policía le compete el medio ambiente y son ellos los que toman las medidas y son las que, contaminación del ruido por decir algo, son ellos que tienen los instrumentos de acuerdo a la ley para tomar medidas con eso. Gracias. 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 Gracias.